¿Por qué huyes? Hay personas que siempre tienen la sensación de que lo están percibiendo y a veces casi de manera involuntaria andan huyendo, huyen del culto, huyen de la iglesia, huyen de la familia, huyen. Siempre un deseo de huir, una inquietud como a querer escapar de algo que le persigue y a veces se convierte en algo tan desagradable que todos los que están en tu entorno notan tu nerviosismo, tu angustia. Te vas a un lugar, no estás bien allá, regresas de allá, ya te quieres ir. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Proverbios 28, verso 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga.